Aunque gran parte de su fama la ganó como la curvilínea chica del clima en hoy, no cabe duda de que Janet García es hoy reconocida como una de las mujeres más deseadas por su manera de presumir sus atributos en redes sociales. De hecho, sus fans aseguran que la candela del programa de espectáculos la pone únicamente Janet, a pesar de que entre sus filas se encuentran también las bellas Andrea Legarreta y Galilea Montijo. La también modelo agradece siempre el apoyo de los internautas con candentes fotografías en muy poca ropa, y de vez en cuando algunos vídeos en los que presume su retaguardia con gran orgullo. En esta ocasión la guapa Janet consintió a sus fans con un vídeo en el que apareció boca abajo y mostró la voluptuosidad de su trasero envuelto en unos sugerentes leggings de cerezas. Al parecer, ni ella puede con tanta sensualidad pues luego de apuntar la cámara hacia su retaguardia, hizo una cara de asombro. Pero quienes quedaron sorprendidos y al borde del desmayo fueron sus fans quienes expresaron de muchas maneras que desearían cumplir sus más perversas fantasías al lado de ella, necesito tus hermosas almohadas, se me antojó darte unas nalgaditas, y... ¡qué bárbaro que nalgas! La atrevida postal de Janet llegó a casi 500.000, me gusta, lo cual no es de extrañarse, pues la sexy regiomontana sabe muy bien qué es lo que desean ver sus fans, y es evidente que los mantiene muy al pendiente de sus actualizaciones. Con información de la neta noticias fotografías tomadas de Instagram, arroba y a mi Annette García. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.